Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches, ya son las 7 y media. Pues estoy ya por acá lista para darte una nueva receta. Esta pues no es tan nueva porque ya la he hecho en varias ocasiones y a mis hijos les encanta, o sea que espero que tú la disfrutes también. Pues mira, lo que vamos a utilizar es avena. En este caso voy a utilizar una taza y media de avena. Ahora voy a utilizar dos huevos y voy a utilizar dos porciones de banana. Dos porciones de banana es una banana completa, ¿ok? Pues voy a batir todo esto en la licuadora, los huevos, por acá, muy bien. Y luego voy a poner lo que es la banana. Toda, toda la banana. La banana es lo que le va a dar, le va a dar ese toque dulce. Como ya se habrán dado cuenta, es galletas de avena que voy a hacer y le va a dar ese toque dulce. Vamos a ir batiendo acá. Es por parte porque es que es una licuadora y a veces toma un poco de tiempo. Pero mira, también le pongo lo que es canela, le da un buen sabor. Si a tus niños no les gusta la canela, pues no utilices canela. Pero si es para ti las galletas, pues sí, puedes utilizar canela y pues al ojo por ciento, como te guste. Si eres de las que te gusta mucho, pues le puedes poner bastante. A mí me encanta, ustedes lo saben. Pues también puedes ponerle vainilla, que sea pura, por favor. Le voy a poner una cucharada de vainilla. A ver, no muchas, solo es para que le de como un toque de una cucharada. De sabor a vainilla, que a mis hijos les encanta, a mí también. Pero en este caso le estoy haciendo a mis niños y a mi esposo. Pues aquí tengo lo que es la avena. Una taza y media la voy a llevar a la licuadora poco a poco. No la voy a, de una sola, para poder batirla, ¿no? Excelente, vamos a continuar. Para no llevarla forzada. Pero les recomiendo estas galletas, son bien buenas, las puedes acompañar con café. Ahí voy de nuevo. Y pues es una excelente forma de que tus hijos tengan algo que merendar, como su merienda de media mañana o su merienda de media tarde. Es importante iniciar a cortarle esa tanta azúcar que hay en los snacks que compramos en el supermercado, que tiene bastante azúcar. Y qué mejor que utilizar la avena, que es excelente, para hacerle un snack delicioso a tus hijos. Voy a hacer ruido. Y ahí la última parte. Recuerden que es una taza y media de avena. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver. Sí, así está bien de consistencia. Esto es con el tiempo, que uno va, se va dando cuenta con qué cantidad. Si te quedan muy flojas, puedes echarle un poquito más de avena, pero con cuidado para que no te quedes muy espesa tampoco. Hay diferentes formas de hacer esta receta, porque hay personas que lo que hacen es que, lo que majan es la banana y mezclan la avena sin batir acá en la licuadora. Y lo que hacen es que la mezcla la colocan en porciones así, parecidas a las que voy a hacer. Pero a ellos les gusta y a mí también como más suave la avena. Como que la galleta quede así como más suave, que no quede tan rústica. Y por eso es que la hago de esta manera. La he hecho de las dos y esta es como la que más gusta acá en esta casa. Estoy utilizando este papel, pero utilicen el papel de hornear. Voy a ponerle por acá, voy a ponerle. Utilicen el papel de hornear porque es mucho mejor, pero pues hay que buscarle la vuelta a las cosas. No tenía del papel y dije, yo quiero hacer esta receta, porque también mi hijo me pidió de estas galletas. Yo dije, pues con el spray, pues yo resuelvo aquí. Con una espátula, ahorita cuando ya estén hechas, pues la voy despegando. Pero deben de comprarle lo que es el papel de hornear, que es mucho más fácil, se despegan solitas. Y ves, como puedes ver, son las porciones de la galleta, es pues una cucharada, prácticamente así. Y te voy a explicar algo. Luego, como se dan cuenta, pues utilicé una taza y media de avena, que serían como tres porciones de avena, ¿ok? Así que dependiendo de la cantidad de galletas que te des, ya sabes cuántas porciones de carbohidratos te estás comiendo. Así que, porque también es algo saludable, pero debemos de comerlo con control según las porciones que te toca. No importa que tú te estés ejercitando, hay diferentes tipos de ejercicio que necesitas que consumas más calorías o que consumas más carbohidratos o más proteínas que otros. Que no porque estés haciendo cardio o que estés haciendo cardio y pesas va a ser igual a que estés haciendo un programa que es solo de pesas. Y cada persona, dependiendo del peso de la persona, es la cantidad de cada grupo de esos alimentos que vas a comer. O sea, es algo bien personalizado. Bien personalizado. Por eso es que deben hacer las cosas, pues bien. No deben de estar, porque, ah, porque la amiga hace esto, ah, pues yo voy a comer exactamente lo mismo, porque ella lo hace así. Tienen que hacer sus cálculos y sus... Bueno, si quieren ver, pues, los resultados que le... que le asegura el programa que van a tener. Porque el resultado van a tener... A la vez que tú te pones en actividad física, vas a tener resultados. Porque estás saliendo de estar en un sedentarismo, pues, a estar activa. Pues, miren, miren. Así quedan. Y sabes que yo le pongo... No se las voy a poner a todas, porque a mi esposo no le gusta. Pero a mis hijos sí le voy a poner pasas. ¿Verdad que a ti no te gusta la pata? Yo sé. Hola, hola, buenas noches. Sí, saluda por aquí. Miren, aquí está José. Él estuvo... El fin de semana estuvo él trabajando. O sea, él trabajó los siete días de la semana. Pero ¿qué ustedes creen? Él dijo presente a su rutina, para que ustedes vean lo que es. Sí, nos levantamos a las cuatro y media, ¿no? A las cuatro y media el domingo. Con un ojo abierto. Sí, por lo regular es a las cinco y media, pero él quería hacer los ejercicios tempranos. Sí, porque tiene que irme temprano. Sí, porque a la vez que... después de estar todo un día trabajando, pues, es más fácil que el cuerpo te diga como que hay, como que no. Entonces ahí es que entra el compañero, la compañera le dice, ¿cómo que no? Vamos a hacer ejercicio. Ay, Dios mío. Sí, mojo. Oye, eso que habías comentado de las porciones, eso es muy cierto. Muchas veces pensamos que, ah, que una dieta saludable son dos mil calorías, es lo que dice la FDA. Dos mil calorías. O sea, pues, si yo me como esta barra de chocolate, la volteo a la barra de chocolate y hice doscientos sesenta. Ah, pues, mi dos mil, pues, yo me he comido doscientos sesenta. Y cojo la Coca-Cola. Ah, dos mil menos, qué sé yo, trescientas, lo que sea. Ah, pues, yo tengo mis trescientas, ya voy por mil quinientas. Sí. Y cojo, pero estás restando las calorías, pero en realidad no estás alimentándote. Y créeme que, aunque no llegas a las dos mil calorías, con ese Coca-Cola que te estás tomando, con ese chocolate que te estás comiendo, sin duda vas a subir de peso. Exacto, y ahí es que viene la grasa esa que uno no quiere, detrás de los brazos, acá en el abdomen. Y no es tampoco, ¿verdad? Que no estamos hablando de que vayas a llevar una vida que no vayas a comer esas cosas, alguna que otra cosita, pero todo es una moderación, todo es porción. Con porción se puede disfrutar de todo. Correcto. De todo. Así que yo le exhorto que van a estar, ah, espérense, hay que ponerla al horno. Yo estaba caliente porque con la tecnología, ustedes saben que yo no lo voy a poner a ustedes a esperar media hora ahí, ¿verdad? No lo voy a poner a esperar media hora. Y por aquí están las galletas, miren. Qué rico. Mira, mira, mira cómo se ve. ¿Ve que queda bien suave? Mira, a ver, pruébala ahí que ustedes... Ay, por eso la... Estas tienen... Están por aquí. Tienen pasas. Estaba a comer con pasas. Sabe un poquito dulce. Sí, porque la pasas es dulce. Es más dulce, exacto. Mmm, pues ven, ven, saben súper buenas, con café son muy buenas. Como se pueden dar cuenta, aquí, aquí hay 15 galletas. Habían. Bueno, habían, ahora hay 14, ¿verdad? El matemático. Pues hay 15 galletas y como te diste cuenta, utilicé tres porciones de carbohidrato. Por ende, cinco galletas, pues son una porción de carbohidrato. Así que, pero si te comes tres, yo entiendo que es razonable. Está bien. Pues vas a tener ahí carbohidrato, una mínima cosa de fruta. De fruta. Porque utilicé dos porciones y ahí hay 15 galletas. Y la pasas. Exacto. Otra cosa que habías dicho de la cuestión de las calorías, es que muchas veces pensamos, creo que, ah, lo mencionaste, que el programa de la amiga me aplica. Sí. El programa de tu amiga no te aplica. Por igual el programa que encontraste por internet tampoco te aplica. Porque lo más probable es que ese programa que encontraste no fue diseñado para ti. Sino que lo viste, dijiste, ah, bueno, esa es la guía X. Pues la guía X y yo tengo tal cosa, pues lo voy a copiar así y la voy a hacer así. Y entonces practica esta guía que no son hechas para ti y terminas o ganando peso o manteniendo igual. Exacto. Y no, y a veces, pues, él y yo estamos haciendo, iniciamos a hacer un programa. Hola, buenas noches, Mari. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Nos conectamos un poquito más temprano y los niños están, ¿los escuchan? Todavía no están acostados. Qué bueno verte por aquí, chicas. Espero que prepares estas galletas deliciosas y las compartas con tu familia, con tus amistades. Pues, nosotros iniciamos a hacer un programa nuevo y fíjate que no nos toca las mismas calorías. Pues, él tiene más peso, yo tengo menos peso, yo quiero hacer otra cosa, él quiere otras cosas, otras metas. Y entonces, todo eso hay que personalizarlo a lo que quiere la persona. Hola, Elizabeth. Saludos de Texas. ¡Hey, Elizabeth! Qué bueno, qué bueno que te uniste acá al video. Saludos de Texas. Sí, nosotros estamos en Texas. Texas, Texas. Pues, nada, mi gente, háganse las galletas, denle like al video, compártanlo y recuerda, si ya tú estás en serio y quieres iniciar un programa estructurado de ejercicio, nutrición, de poder comerte estas galletas también, pero con control, según lo que diga tu programa, pues, escríbeme. Vamos a hablar sobre tus metas y te puedo guiar por un mejor camino. Te recuerdo... ¡Ay, desde Puerto Rico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jare! ¡Boricua! Te recuerdo que estos retos no son gratis, no son gratis porque, pues, tienes que invertir en tus herramientas, en las mismas herramientas que nosotros invertimos y hemos encontrado una gran transformación, tanto en él, en mí, pues, y en las chicas que están en el equipo, y esto transforma a tu familia de gran... de gran... ¡Hola! ¡Ay, ¿te quieres tomar? ¿Quieres galletas? ¡Mmm, yo quiero galletas! Sí, déjame dártelo a un plato. Mira, mira, ¿puedes hacer tres galletas en un plato? Pues, claro, él la olió ya y mira, esto transforma a tu familia de una manera increíble, porque tus hijos inician a comer las cosas que tú comes, y tú no tienes que obligarlo, ¿no? Ellos te ven comiendo una cosa y ellos, ellos se dan cuenta y ellos observan. Si les cuento, mi hijo esta tarde estaba alcanzando acá donde yo pongo las frutas y agarro una naranja. Hace mucho que no comía naranja, a ellos lo que les gusta mucho es la fresa, la banana, la sandía. Mira, pues, pues, y entonces, es que mía, lo iba a subir, ¿verdad? Sí. Pues, y eso es lo que le gusta, y él agarró su naranja, le llamó la atención el color, y así mismo, pues, yo se la pelé y los dos se comieron, entre Nicolás y Sebastián se comieron dos, o sea, cada uno se comió una. Y eso estuvo, mira, yo me quedo espantada. Comen quinoa, habichuelas negras, las beans, habichuelas negras. O sea, comen de todo, pues, y pero también disfruta de dulce, de vez en cuando se le compra su helado y cosas así, y se mantienen, pues, en un peso saludable, y yo me siento más tranquila, porque, pues, están comiendo cosas que les preparo yo. La gran mayoría de todo lo que ellos comen es lo que yo les preparo. Pues nada, mi gente, cuídense mucho. Bye, bye por ahí. Y comparte este video y las recetas. Cuídense mucho. Bye, bye.